Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estoy con el Tomb Raider otro día más, habíamos dejado aquí la partida, acabamos de matar aquí al señor de la Gatling, Nicolai, y habíamos conseguido el lanzagranadas, así que vámonos al lío, como ya. Sí, sí, ya podéis, ya podéis correr. ¡Hala, venga! Aquí como en el Battlefield, que las armadas me rebotan, ¿eh? ¡Vamos! 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 Sí, sí, ya puedes hacer volteretas, hijo mío. ¡Oh, le ha caído encima, eh! Vale, me queda aquí uno. Vale. Ahí no llega, ¿no? Eso. No. Que vale. Ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Bueno, se ha muerto, pero creo que me queda uno. ¡Ostras, ostras! Este mete, ¿eh? Estoy aquí gastando granadas, pero vamos, de lo lindo, ¿eh? Vale. Vale, está una limpia. Venga, pues, ya bastante. Despejado. Vale. Vale, todo esto ya está cogido. Vale. 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 fortaleza solari escopeta de corredera modificación de arma de escopeta de trinchera escopeta de corredera vale, voy a subir algo como siempre la lucha que ya me queda esta porque no me deja ah, vale pues vale enhorabuena, has desbloqueado el último rango de habilidad ahora la puede aprender las habilidades más poderosas disponibles bueno y siempre me sale la misma así que así que nada, eh vale y en equipo vamos a gastar los restos vamos a metérselo aquí todo esto vale cartuchos incendiarios y aquí vamos a meterle esto la culata y cargador de cartuchos vale ¿qué más? vale esto no lo puedo vale, que no tengo suficientes restos vale, pues nada sigamos sigamos pa'lante el capítulo anterior la verdad es que fue bastante bastante intenso, eh a ver este que tal vale vale a dónde voy por ahí no se puede pasar se supone bueno tirolina al canto vamos ya ya Ese creo que ha muerto, ¿no? Sí Ostras, que no tengo munición de... De esto ya, ¿o qué? ¡Hala, venga! Desde luego, si es que lo que no me pase a mí Vale Hasta aquí todo correcto No se ve nada, ¿eh? No sé si se asoma por aquí el colega Yo a ti sí, ¿eh? ¡Hala, toma! ¡Ay, ay! ¡Hala, otra vez! Jolín, con el tío este pesado de la dinamita Cancino, ¿eh? ¡Hala, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Qué pesados! Sí, hombre, ya, venga ¡Pesados! De los de la dinamita, ¿eh? Vale Y nada, y aún siguen ahí, ¿eh? y dale venga alegría jala venga vale vamos al lío vamos al lío pues claro no te esperaba chaval necesito munición urgentemente vale donde donde vale más vale ya te veo ay me flipo yo aquí vale todavía todavía hay más buah si ay uff de que me ha ido ostras ostras si que me te engaña esta gente necesito munición pero ya porre Lara porre Lara pesados eh psicópatas voy están super au lo bueno es que ellos a mi me ven y yo a ellos no eh no veo no veo donde están eh ahora yo también sé tirar cosas de estas eh más jolín estos capítulos están siendo guapos guapos eh fuah bueno voy a buscar muni aquí la peña esta me ha dejado se quita eh vamos a mirar por aquí ostras no hay nada aquí vale se sigue escuchando música con lo cual seguro que hay más por aquí pero antes de nada quiero estar quiero mirarme bien esta zona o sea que hay algún tesorito vale vale yo creo que ya está vale vale está ahí abajo venga a ver si puedes acertar necesito luz que están de coña no vale ahí no puedo hacer nada ahí está la gadlin me tengo que subir esto deprisa porque porque todo un 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 par un 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 joder necesito necesito un break como se supone que le voy a dar al colega este dale, venga toma por saco, guapos así se habla Lara muy bien, chiquilla escapa del complejo de los Solari vale, pero antes gracias No, 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 no ¿Por dónde? ¿Por dónde me tengo que ir? Vale, ahora Muy bien, Lari Vale, esto no sirve de nada, ¿no? Vamos, Lara ¡Destruid los puentes! Mataremos a los mismos ¡Hay algún infiel más! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ¿y ahora? ¿Ahora por dónde? Vaya, mira las cosas que me hacen hacer, ¿eh? ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡Venga, Lara, tira para arriba! ¡Ah, toma! ¡Ah! Se están pasando un montón, ¿eh? Con las escenas estas Porque vamos, Lara Tiene que hacer unas cosas que son imposibles Vamos, que ningún ser humano las puede hacer Venga, para arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se me va a caer, ¿eh? Ay, pero enganchate, Lara Vale ¡Ross! ¡Ross! ¿Dónde estás? ¡Ross! ¡Ross! ¡Muena despertar! ¡Muena despertar! Vamos, esto no lo hacen Esto no lo hacen, ni Dios No, hay que aterrizar, hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos, no podemos irnos No podemos irnos sin ellos Hay que aterrizar Imposible, no con este tiempo No podemos irnos sin ellos Joder, casi no lo logramos ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¿Estás loca? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vaya tela! Este hombre siempre acaba recibiendo aquí en la pierna a la criatura Pobreta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ostras, no! ¡Oh! ¡Jolines! ¡Ahora saca la otra pipa el tío este! ¡Jolines! ¡Ross! ¡Ross! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lara! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una Croft! Por culpa de la Lara, porque la estaba sujetando, por eso no ha sacado la otra pipa. ¿Dónde estaba la Lara ahí? Desde luego. Es que tiene cosas, la... ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! Es cierto. Siento verlo dicho. Pero es que... Rod, no sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. Uno menos. Otra vez. Ya van quedando menos, en verdad. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. Por intentarlo. Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. ¿Crees que tu instinto es uno de tus defectos? Pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. No, I don't think so. Ro inflexion. ¿Qué voy a hacer? Quieroánd married me. Amigo. Tienes un gran instinto, Lara. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la Guardia de la Tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. ¿Por qué dicen? Y encima, ahora eres tú la que me cuida a mí. ¿Sabes? Eres igual que tu padre. Nunca he conocido a nadie tan listo, tan sabio y tan fuerte. Y nunca se rendía a dame igual lo feas que se pusiesen las cosas. Estoy preocupado por ti. Pero sé que si alguna persona puede sobrevivir en este lugar, esa es Lara Croft. Pase lo que pase. Quiero que sepas que te quiero como la hija que nunca tuve. Estoy orgullosa de ti. He ido con ellos. Vale. A ver, ¿y aquí dónde hay una hoguera? No. Ah, vale. Está ahí. Mucho que llores no voy a resucitar. Eso habría dicho, Rose. No puedo creer que haya muerto. Ya no me contará más historias de mis padres. No subiré más montañas con él. Dios. Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él. Pero no sepasé. Y estoy aquí. Viva y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. Sé que la respuesta tiene que ver con Gímico y el monasterio. Tengo que hacer algo. Debo parar esto. Vale, chicos. Pues voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Que le deis a like. Que os suscribáis a mi canal. Que comentéis. Y nada más. Que muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.